Hola, muy bien. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Aprovecho también para agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos envían sus donativos, sus donativos amorosos por transferencia bancaria en México por Oxxo y fuera de México por medio de Western Union. O Electra Banco Azteca. Si tienen Electra, pueden depositar directamente a mi cuenta bancaria del Banco Azteca si hay Electra en su país. Es mejor. Incluso pueden preguntar en Western Union. Cuando depositen en Western Union, pregunten si se puede depositar directamente a Banco Azteca de Electra. Pues bien, vamos a esperar unos cuantos segunditos más. No vamos a tardar a que nuestros hermanos y hermanas del Santuario del Corazón de Amatista, la Fraternidad del Corazón de Amatista, se terminen de conectar. Ya están llegando. Y también que yo termine de darles el aviso de inicio en el WhatsApp. Ya saben que tenemos varios grupos del WhatsApp, pero solamente tienen que estar en uno. No tienen que estar en todos los grupos del WhatsApp, ¿sí? Si ya estás en uno de nuestros grupos de WhatsApp, con eso es suficiente. No tienes que inscribirte a todos los grupos de WhatsApp, ¿sí? Porque si no, nunca vas a terminar. El caso del grupo del WhatsApp solamente es dar los avisos. Y los mismos avisos se dan en todos los grupos del WhatsApp. Así que con que estés en uno de los grupos de WhatsApp de la página, eso es más que suficiente, ¿sí? No tienes, repito, no tienes que estar en todos los grupos de WhatsApp de la página, porque se dan los mismos avisos para todos los grupos. Una vez que estés en uno de los grupos, ya no tienes que inscribirte a los demás. Los demás grupos, más bien, son para los nuevos que van llegando, porque cada grupo de WhatsApp solo te permite tener 300 personas. Cuando se llena, tienes que crear otro grupo. Pues muy bien, ahora sí comenzamos. Mi nombre es Miguel Arturo y a nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, les doy la más cordial bienvenida al Santuario del Corazón de Amatista para nuestra enseñanza. Estamos estudiando el libro Precipitación, la ciencia de tener éxito en sus propósitos, por los siete constructores del universo, conocidos como los siete Elohim, compilado y editado por Thomas Prince. Y Thomas Prince es, en realidad, Thomas Prince es el seudónimo como editor del Puente a la Libertad del amado Maestro Ascendido, el Morgia. Así que es el Maestro Ascendido, el Morgia, el que compiló este libro, dictado por los siete poderosos Elohim, constructores del universo. Decíamos el viernes pasado que, cuando la creación original de este planeta fue finalmente manifestada, cuando las actividades de ritmo de Arcturus había traído la invocación final de la energía necesaria para la finalización de este planeta, cuando la llama séptuple envolvente de los Elohim habían hecho su trabajo perfecto, cuando el planeta Tierra comenzó a girar sobre su eje y comenzó a liberar su melodiosa nota clave para ampliar la música de las esferas, fue verdaderamente una hermosa visión y sonido. En ese tiempo, la paz, que supera la comprensión de la mente del ser humano, residió en la atmósfera del planeta. Sin embargo, cuando esas almas rezagadas llegaron aquí desde otros sistemas y trajeron desintegración a través de los sentimientos de rebelión, orgullo, odio, duda y miedo, al igual que las actividades conocidas como el caballo de Troya, de dentro a afuera, la gran perfección que se había establecido durante tanto tiempo, comenzó a retroceder aquí. Le hemos dado una gran parte, no obstante, debe tener esta información y conocimiento si quiere avanzar hacia una luz más grande. En el nombre de Dios, querida gente, que hayan recibido esta instrucción, por favor, úsenla. Les doy las gracias por la amabilidad y cortesía de su atención y su amor. Se acordarán siempre, por favor, que la paz es un poder positivo. Yo que he recorrido el camino de las evoluciones antes que ustedes, estoy a su disposición. Les dejo con mis bendiciones que todas sus precipitaciones sean perfectas, sus flores hermosas y todos sus esfuerzos divinos tengan éxito en su nombre. Gracias y buenos días. Capítulo octavo Descripción del Templo de la Precipitación de las Montañas Rocayosas en Estados Unidos por Thomas Prince En el corazón de la cordillera Titón, en las montañas rocosas de Wyoming, se encuentra el Templo de la Precipitación de los Maestros Ascendidos, donde dos veces cada año la Gran Hermandad Blanca y sus dignos discípulos se reúnen para tratar caminos y medios de promover el progreso de la dulce tierra y sus evoluciones acompañantes. Si no en persona, a través de imágenes, mucha gente ha visto la cara externa del majestuoso Gran Titón dentro del cuyo corazón está el foco de la llama de precipitación verde chinés de color con una radiación externa dorada. Debido al interés adicional en las actividades de los retiros de los Maestros Ascendidos, siete grandes antecámaras han sido construidas alrededor del Gran Salón del Consejo, en donde residen hermanos y hermanas quienes se han ofrecido voluntarios para guiar y guardar esta llama de la precipitación consciente del bien en el mundo de la forma. Reverencia por la vida en esencia, además de ser un profundo sentimiento que procede desde dentro del corazón como la verdad de que toda la vida es verdaderamente de Dios, va más allá. Se mueve dentro de esos motivados por un deseo impersonal de cualificar la vida con una vibración constructiva que será un sostenido beneficio para todos los que usan el aula de la tierra con el fin de aprender la lección de amaestrar la energía conscientemente. Oro o, para el caso cualquiera de los llamados materiales, los materiales así considerados expresiones de la riqueza, aunque son necesarios para esta hora, son una pequeña parte del arte de la precipitación del bien. Muchos hombres ricos sufren aún de agonías de muerte, alma, cuerpo y asuntos. Estos, por supuesto, son simplemente los resultados de su propio karma destructivo creado en esta encarnación o en eras pasadas. Por lo tanto, la riqueza del espíritu es el requisito de la hora en el que y por el cual los discípulos de confianza pueden y se purificarán de manera que, aunque también estén habilitados de modo que, mientras están habilitados para usar la moneda del reino, cuando sea necesario, pueden también magnetizar, irradiar y sostener los mucho más importantes dones de Dios en los extractos emocional, mental, etérico y físico en los que son tan necesarios para ayudar a liberar la vida aprisionada en todas partes, libre de todas las aflicciones de todo tipo y descripción, para que cualquier ser humano se prepare para llegar a ser una presencia precipitante del bien, debe entenderse que la sabiduría de Dios tiene un propósito que mantiene el propósito de liberar el bien del cuerpo causal en sus manos personales y su uso, hasta que todas las causas y núcleos de codicia, egoísmo y glorificación de la personalidad se eliminen de los cuatro vehículos inferiores a través de los cuales estos dones naturales puedan fluir. Una de las sutiles pruebas dadas en el templo de la precipitación es la de presentarles algo de específico valor material, luego, según la reacción de tales aspirantes es fácilmente discernible si la enseñanza mística de la ley de la precipitación comenzará verdaderamente. Muchos de esos que buscan recibir estos dones de amados maestros ascendidos quedan apresados en el disfrute de tales posesiones materiales. que importante y que bien nos viene esto en este momento. Creo que es algo así como lo que me explicó el maestro Jesús hoy en la mañana. Muchos de esos que buscan recibir dones de amados maestros ascendidos quedan apresados en el disfrute de tales posesiones materiales que naturalmente se muestra en su aura a tales seres se les permite mantener esos dones pero la enseñanza mucho más valiosa les es retirada. Un foco tan antiguo como el retiro de las montañas rocosas en el que la humanidad se encarnó por primera vez hace mucho tiempo contiene una tremenda reserva y momentum de energía cualificada por Dios que humilde suave y desinteresadamente mientras encontró bajo la dirección de su gurú se preparó para sostener este foco de luz permitió al señor lanto una mayor libertad y fue una hazaña de logro espiritual por parte del señor confucio comparable a la del señor gautama para ayudar a que su señor sanat kumara dispusiese de una mayor libertad para servir en su propia estrella por su propia naturaleza el señor confucio es retraído y se retiró y le llegó más bien la gran sorpresa de que él era digno de actuar como el nuevo jerarca del retiro de las montañas rocosas estamos hablando del señor confucio por esta razón su gurú señor lanto se ha ofrecido y llega a todas en todas las ocasiones oficiales a estar él presente hasta que él construya dentro de él mismo más confianza en su propia aceptada habilidad divina los discípulos del camino espiritual harán bien en tomar la actitud humilde y reverente del señor confucio en su preparación para servir en una mayor capacidad para el beneficio de la raza nota habiendo sido liberado el amado Sanatumara para regresar a Venus su hogar planetario los grandes seres que han pasado la iniciación para un mayor servicio a la vida ocupan ahora los siguientes cargos el señor del mundo es el amado Gautama el Buda lord divino lord divino es el señor el Buda a ver a ver el señor del mundo es el amado Gautama el señor del mundo es el amado Gautama el Buda es el señor divino o señor Metreya los maestros del mundo son el amado Kutumi y el amado Lanto y el Choján del segundo rayo es el amado Confucio capítulo noveno la ley de la precipitación revelada por el maestro ascendido Paul el veneciano Pablo el veneciano quien ahora es el Mahá Choján uno el átomo permanente el átomo permanente es el núcleo el poder de cohesión alrededor del cual se encuentra la sustancia electrónica atraída para crear la forma física perfecta requerida ni el respirar ni caminar ni ningún otro proceso de la vida se puede lograr de una manera casual ni pueden las leyes que rigen el universo ser aplicadas por mera ilusión o exclamaciones salvajes o aplicación incompleta o aplicación incompleta del principio cósmico por favor tengan esto muy en claro 2 la luz electrónica la sustancia universal sin forma es inteligente la luz electrónica a la que nos referimos que llena el universo contiene en sí misma un núcleo central de llama azul blanca esta es la sustancia de luz universal sin forma pero inteligente 3 el poder creativo la divinidad la llama triple envolvente la actividad triple el padre el hijo y espíritu santo este es el único poder creativo en el universo la divinidad la triple llama envolvente la actividad triple el padre hijo y espíritu santo este es el único poder creativo en el universo por favor vuelva a estudiar los párrafos anteriores hasta que pueda diferenciar entre el poder creativo y la sustancia de luz que es la esencia que obedece y se convierte en la vestimenta de la llama creadora pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo lo volvemos a leer 1 el átomo permanente el átomo permanente es el núcleo el poder de cohesión alrededor del cual se encuentra la sustancia electrónica atraída para crear la forma física perfecta requerida ni el respirar ni caminar ni ningún otro proceso de la vida puede lograr de manera ni ningún otro proceso de la vida se puede lograr de una manera casual ni pueden las leyes que rigen el universo ser aplicadas por mera ilusión o exclamaciones salvajes o aplicación incompleta del principio cósmico por favor tengan esto muy claro 2 la luz electrónica la sustancia universal sin forma es inteligente la luz electrónica a la que nos referimos que llena el universo contiene en sí misma un núcleo central de llama azul blanca esta es la sustancia de luz universal sin forma pero inteligente el poder creativo 3 3 el poder creativo es la divinidad la triple llama envolvente la actividad la triple el padre el hijo y el espíritu santo este es el único poder creativo en el universo 4 la triple llama envolvente el fuego de la creación es tan poderoso en el corazón del ser humano caído como en el corazón del gran sol central la gran triple llama envolvente puede multiplicarse a sí misma sin límite y formar puntos de conciencia en cualquier parte del universo tanto que sea la deidad directa el logos solar como que sea como que sea una chispa de la deidad la poderosa presencia I am yo soy en el individuo no hace diferencia el fuego de la creación es igualmente poderoso tanto si está en el corazón del gran sol central como en el corazón del ser humano caído parte segunda los electrones de la presencia contienen el fuego de la creación los electrones de la presencia I am yo soy contienen el fuego de la creación los electrones a medida que fluyen por la corriente de vida de la poderosa presencia I am yo soy en el corazón físico contienen dentro de sí mismos el fuego de la creación y cada y cada electrón puede convertirse en el núcleo o causa de cualquier forma que el individuo decreta que exista por lo tanto el electrón puede convertirse en el cuerpo de un niño la semilla de una idea espiritual el núcleo de un gran movimiento internacional el corazón de una novela o una sinfonía celestial el electrón que entra en el corazón y llega y llega a ser parte de la corriente de vida de una inteligencia autoconsciente puede ser conscientemente proyectado dentro de la sustancia electrónica y alrededor de esa diminuta partícula del fuego de la creación universal es atraída la sustancia sin sin el átomo permanente la sustancia universal permanece sin forma el átomo permanente es el poder cohesivo y la voluntad divina que atrae la sustancia electrónica a la forma toda la creación es triple déjeme mostrarle el principio de la creación de ese átomo permanente la luz electrónica desciende la luz electrónica desciende dentro del corazón y asciende a través de la garganta y cabeza la luz electrónica desciende dentro del corazón la luz electrónica desciende dentro del corazón y asciende a través de la garganta y cabeza la luz electrónica desciende a través de su corriente de vida en el corazón que es la copa que recibe la luz y entonces según sea el plan divino los elementos electrones ascienden nuevamente a través de la garganta hacia la cabeza la expresión subnormal es cuando desciende la luz electrónica desciende por debajo del corazón y se convierte en depravación sexual cuando la corriente electrónica de energía alcanza el corazón y comienza de nuevo su ascensión el ojo interno puede ver esa corriente de luz que fluye hacia abajo y otra corriente asciende en una sucesión tan rápida que parece la sombra de la misma corriente pero si observa bien esa corriente de energía verá que la mitad está descendiendo y la otra mitad está ascendiendo tercera parte cuatro pasos necesarios para crear el átomo permanente cuatro pasos necesarios para crear el átomo permanente de su deseo o plan primer paso forme su imagen mental ahora importante usted ha hecho su imagen mental de lo que desea precipitar imaginen hagan su imagen mental de lo que desean precipitar segundo paso sepa y sienta que el fuego de la creación fluyendo a través de usted es uno con lo que creó el universo sepa y sienta que el fuego de la creación que está fluyendo a través de usted es uno con lo que creó el universo tercero retire todo el poder de la personalidad como hacedor debe retirar absolutamente todo el poder de la personalidad como el hacedor es decir que sientas que esta imagen mental que este plan no eres tú no es tu personalidad el que lo está creando sino que es el mismo creador del universo quien crea este plan como parte de la creación del universo cuarto paso desde los tres centros el corazón la garganta y la cabeza proyecte una corriente de sustancia electrónica dentro de la imagen mental a ver escuchemos una vez más porque lo vamos lo estamos haciendo ahora desde los tres centros el corazón la garganta y la cabeza proyectar proyecte conscientemente una corriente de sustancia electrónica dentro de la imagen mental con la imagen Resultado La formación del átomo permanente de su imagen Ya formamos el átomo permanente de su imagen mental o plan A medida que se fusionan llegan a ser la llama triple del átomo permanente Que atrae la sustancia del universo a su alrededor Y su forma precipitada sea completa Cuarto ¿Cómo proyectar una corriente de sustancia electrónica desde sus tres centros? Primero A ver Cuarto ¿Cómo proyectar una corriente de sustancia electrónica desde sus tres centros? Primero El rayo rosado El poder del amor cohesivo Desde el corazón fluye la sustancia electrónica que es un rayo rosa Que es el poder de cohesión del amor Que es la fuerza magnética que atrae la luz azul de los electrones a la forma Segundo El rayo dorado La imagen mental delineada en la luz dorada Desde la cabeza llega el rayo de oro Que es la imagen mental de la voluntad divina Que ha proyectado el plan divino en un molde o matriz Por lo que su molde mental se delinea normalmente en la luz dorada Tercero El rayo azul del foco del poder Desde la garganta sale el rayo azul Que es el foco del poder que le da a la precipitación su fuerza Resistencia y habilidad para Oponerse a los poderes desintegradores del mundo exterior Esto es tan simple De lograr Esto es tan simple de lograr Como la respiración Pero debe resolverse en sucesión ordenada Breve glosario Compound Compound es como campo, ¿no? Es un foco de destrucción dentro de la atmósfera de la tierra Donde las corrientes de vida recalcitrante se agrupan Es lo contrario a un foco de luz, ¿no? Es que está en inglés Compound Es un campo, ¿no? Y dice la definición Es un foco de destrucción Que está dentro de la atmósfera de la tierra Donde las corrientes de vida recalcitrante se agrupan O sea que en la atmósfera de la tierra Hay estos focos Que son lo contrario a los portales de luz Por donde entran los ángeles o las energías La luz, ¿no? A la tierra Allí Todas las corrientes de vida recalcitrantes Ahí se agrupan Y recalcitrantes son las indeseables, ¿no? Esto ha sido disuelto Ah, esto ha sido disuelto por los maestros ascendidos Eterialización La eterealización es la ciencia De retornar al sol La esencia de luz incorrectamente cualificada Para volver a repolarizarse o usarse Campo de fuerza Un campo de fuerza Force field Force field es un campo de fuerza De energía cualificada constructivamente Como un portal de luz, ¿no? Sagrado ser crístico El sagrado ser crístico es la perfecta conciencia crística Dentro de la inmortal llama triple del corazón del ser humano Jesús lo llamó el mediador entre Dios y el hombre Karma Es una palabra sánscrita que significa la ley de causa y efecto O la ley del círculo Buenas causas generan buenos efectos Malas causas generan malos efectos Rezagado Un individuo que no completó su evolución en su propio planeta Y fue amablemente aceptado por la tierra para que se esforzara por lograrla aquí El reino de los durmientes El reino de los durmientes El reino de los durmientes es un lugar para la paz y el descanso para los cuerpos internos de las corrientes de vida Ahora solo están permitidos ahí tres meses Anteriormente permanecieron indefinidamente retardando su evolución para la realización del plan divino Llama triple Es un foco de la perfección de Dios Anclado dentro del corazón físico Compuesto por tres plumas de colores brillantes y siempre activos El azul, poder Oro, sabiduría En el centro Y el rosa, amor Tubo de luz El tubo de luz es un manto de pura esencia de luz electrónica Que puede atraerse para proteger los cuatro cuerpos inferiores alrededor Invocando a la armadura de luz de la que hablan las escrituras Llama violeta Es una actividad de misericordia del fuego sagrado Para transmutar energía mal cualificada Las dos últimas actividades son utilizadas diariamente por los estudiantes del Puente a la Libertad Felicidades lo hacemos todos los días Porque todos los días en nuestras meditaciones Invocamos el tubo de luz y la llama violeta Sigue el capítulo décimo Que son dos tablas de correspondencia Bueno, esto ya lo sabemos Son las tablas de Pues los Elohim Y sus complementos Y a qué rayos pertenecen Esto ya lo sabemos Lo estudiamos a diario La segunda tabla Es quiénes son los Elohim Qué actividad tienen Cuáles son los arcángeles Y fin de este libro Aplauso ecológico Aplauso ecológico Pues hemos finalizado con este libro de la precipitación Vamos a Voy a investigar qué otro libro sobre precipitación podemos estudiar para los viernes Y este ya lo finalizamos Y por lo tanto hoy pues ya Nos despedimos Muchísimas gracias a todos los que están presentes Y les envío un gran abrazo Gracias por sus donativos Gracias por su presencia Y nos vemos mañana en la meditación del rayo violeta Chao Aplausos 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 Gracias.